amigos como están un gusto saludarles aquí en todo el momento con ponchito otv en esta emisión vamos a cosechar la deliciosa y exquisita fruta y además exótica fruta el pan de la india estamos aquí en tatahuicapan de juárez veracruz y vamos a abrir como es por dentro adelante en la ciudad de juárez veracruz y veracruz y veracruz y veracruz y veracruz y veracruz itzopeli y quizá y ayo bueno aquí está amigos estamos cosechando esta fruta exótica aproximadamente entre 10 kilos y qué delicia ojalá tengan la oportunidad de disfrutar en algún momento se llama el pan de la india claro en otros lugares igual le llaman con otros nombres miren ahora aquí voy a cosechar miren si pesa lo que hay que tener cuidado es con la baba porque está un poco pegajosa y pues cuidar cuidar la ropa bueno yo por eso traje esta y pues no pasa nada muy bien amigos pues a disfrutar vamos a abrir como es por dentro está pesadísima pero bueno vamos a disfrutar y bien amigos después de una exitosa cosecha vamos a disfrutar de esta deliciosa fruta hay que utilizar unos guantes por porque es lechocita y entonces con esto y los cuchillos vamos a partir vamos a abrir y bien amigos miren veamos como es por dentro miren pero huele deliciosa en náhuatl se dice cuataquehual esta fruta se dice cuataquehual cualquier fruta en el náhuatl decimos cuataquehual miren así son esto es lo que se debe de consumir y las semillas son así estas semillas se puede plantar y en unos cinco o seis años el arbolito ya está grandecito y a punto de dar nuevas cosechas miren así es como hay que quitarle esto y miren que manjar y hasta mis guantes se deshicieron y bien amigos uno puede preparar una rica agua de pan de la india o hacer unos helados yo imagino que ha de salir riquísima y para poder conservar hay que meter al congelador ahí pueden durar varios días y no pierde su sabor miren esto es lo que viene en medio miren amigos como aquí se ve por eso la importancia de ponerse unos guantes porque es algo muy chicloso y pegajoso parece resistol de la lechita blanca que saca esta rica fruta vamos a abrir la siguiente fruta miren hasta se pega el cuchillo ahí está quiero aclarar que esta parte pues ya no está chiclosa porque es lo que se debe de consumir y miren nada más que manjar está riquísima bien dulce amigos bien dulce tiene un aroma muy muy exquisito muy especial la verdad si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de probar pruébenlo está bien sabrosa esto se da aquí en nuestro país méxico y supongo que en otros países también ha de haber en climas cálidos aquí es un clima cálido y por eso se dan se dan enormes qué delicia las semillas estas semillas las voy a plantar para tener más plantitas ya tengo una ahí grandecita en un ratito les puedo mostrar bueno hay que abrir así con un poco de fuerza y con muchas ganas con esa decisión de querer disfrutar esta delicia perdón ya tengo preparado un recipiente donde voy a ir este guardando para luego disfrutar con la familia miren esto es lo rico esto es lo que se come esta parte también es dulce lo que va quedando aquí es dulce pero se recomienda no comer bueno en mi caso no se puede probar es dulce también pero es mejor esto esta fruta se puede cosechar anualmente a finales del mes de junio y principios de julio hay que alzarle esta parte para poder extraer lo que se come miren así se le debe de hacer y hasta por ahí andan unos pollitos que quieren venir a disfrutar también pues ahorita les dejamos se dice que esta fruta es medicinal para el cáncer pero hay que investigar más aquí únicamente estamos mostrando de cómo es esta fruta la verdad es una fruta muy nutritiva si comes unas cinco piezas de estas como que te llenas te llenas y pues se te quita el hambre y bien amigos aquí está el producto esto fue lo que obtuvimos de esta deliciosa fruta de la India algunos le dicen pan de la vida está muy sabrosa miren esto fue lo que producimos tiene un peso aproximadamente de 10 kilos de 10 kilos y estos fueron de dos frutos y miren qué deliciosa y enseguida pues les voy a mostrar la plantita para finalizar amigos si te gustó el vídeo suscríbete es gratis dale like y vamos a y nos vemos en el próximo vídeo recuerden que en cada cada vídeo que estamos subiendo vamos a agregar o vamos a poner unas frases en náhuatl porque tratamos de fomentar la lengua en náhuatl y bien amigos como les decía este es el arbolito del pan de la india que tiene aproximadamente como unos cinco años de crecimiento unos dos años más esperemos que ya empiece a dar los frutos los frutos se dan en el tronco ya que en las ramas no se puede por el peso entonces este es esta es la plantita amigos con una semilla que se pueda plantar esto es lo que sucede aquí finalizamos este vídeo espero te haya gustado y nos vemos en el próximo chau